El amor no muere Cuando es verdadero Aunque el tiempo pase Siempre estaré contigo El amor no muere Cuando es verdadero Aunque el tiempo pase Siempre estaré contigo Eres a quien quiero Eres a quien amo No son ilusiones Tampoco ningún capricho Eres a quien quiero Eres a quien amo No son ilusiones Tampoco ningún capricho Así es Eres a quien quiero Eres a quien amo Te amo Ana María Plácida El amor no tiene que ser perfecto Solo tiene que ser sincero El amor no muere Y cuando es verdadero Porque desde niño Tú y yo juramos amar El amor no muere Y cuando es verdadero Porque desde niño Tú y yo juramos amar Ahora somos grandes Te sigo amando Aunque el tiempo pase Te llevo en mi corazón Ahora somos grandes Ahora somos grandes Te sigo amando Aunque el tiempo pase Te llevo en mi corazón Baita, baila, baila En el chinchazo Lleamos Con el ritmo de la bambulla Seguimos bailando Ahora que te tengo No quiero perderte En esta historia de amor Quiero que dores por siempre Ahora que te tengo No quiero perderte En esta historia de amor Quiero que dores por siempre Juramos amarnos Juramos querernos Aunque el tiempo pase Siempre estaré con ti Juramos amarnos Juramos querernos Aunque el tiempo pase Siempre estaré con ti Siempre con tu chinta ¡Evergantiva! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! Así se toma ¡Duras hermanitas! ¡Clarutas! ¡Las chicas terremotas del mundo! ¡Suscríbete al canal!